Hola, soy Álvaro García López, profesor de Física de la Universidad Rey Juan Carlos. En los próximos tres vídeos vamos a introducir las herramientas conceptuales necesarias para entender las propiedades y su distribución espacial de un fluido en reposo. A la rama de la mecánica de fluidos que estudia cómo cambian en el espacio la presión, la temperatura y la densidad de un fluido en reposo se le denomina hidrostática. En primer lugar, expliquemos qué es un fluido. Podemos definir un fluido como un medio formado por un gran número de partículas cuyas fuerzas de cohesión son débiles. Ello permite que las moléculas del fluido puedan intercambiar sus localizaciones, lo que a su vez permite que los fluidos sean adaptables, por ejemplo, distribuyéndose al ser depositados en un contenedor. A diferencia de un sólido, la interacción débil entre las moléculas hace que, cuando se imprimen deformaciones mediante fuerzas tragenciales sobre el fluido, éstas no puedan ser recuperadas, de tal modo que la materia tiende a avanzar irremediablemente. Fluidos típicos son líquidos, como el agua, los gases, como el aire, o medios más complejos que también tienen propiedades similares a las de los sólidos, como por ejemplo la bolígoma magnética. Veamos ahora las cuatro propiedades básicas que caracterizan un fluido. La primera de ellas es la densidad. Si un fluido está formado por un gran número de partículas, a nuestros ojos puede aproximarse como un medio continuo. En tal caso, es posible parcelar el fluido en pequeñas regiones, en cada una de las cuales, sin embargo, caben numerosas partículas. Asumiendo que todas las partículas del fluido son iguales, podemos definir entonces la densidad como el número de partículas en cada región dividida por el volumen de dicha región y multiplicar el resultado por la masa de cada partícula. De este modo, la densidad en cada punto nos informa de cuánto se aprieta el fluido en cada región, pudiendo ser más o menos laxo. La segunda propiedad es la presión, que está relacionada con la fuerza por unidad de área que experimenta una lámina finísima y muy pequeña de un material dado, al ser introducida en una región del fluido en dirección perpendicular a la misma. Por lo general, los fluidos se caracterizan por tener una presión igual en todas las direcciones. Es decir, independientemente de cómo orientemos dicha lámina superficial, la fuerza por unidad de área es la misma. En términos moleculares, la fuerza que el fluido ejerce sobre la lámina está relacionada con el ritmo de colisiones de las moléculas del fluido. Por ejemplo, el ritmo de las colisiones de un gas en equilibrio contra las paredes del recipiente determina la presión del mismo. Una tercera propiedad de tremenda importancia en los fluidos es la temperatura. La temperatura está relacionada con la energía cinética media de las partículas microscópicas que componen el medio continuo y, por lo tanto, con el temblor de las moléculas del fluido, aun cuando éste se perciba estático, macroscópicamente hablando. Las diferencias de temperatura entre partes de un fluido pueden generar procesos de conducción de calor e incluso de convección, poniendo el fluido a rotar. La temperatura, la presión y la densidad suelen estar relacionadas termodinámicamente mediante lo que se conoce como la ecuación de estado. Un ejemplo típico es el caso de la célebre ley de los gases ideales. Finalmente, todo fluido en movimiento es caracterizado por su perfil de velocidades, que nos indica en cada punto e instante de tiempo la dirección e intensidad de la velocidad del mismo. Como puede verse en la imagen, el perfil de velocidades es un campo vectorial, que además evoluciona con el tiempo, de forma similar a como cambia el patrón de corrientes de aire en el parque meteorológico. La ecuación fundamental de una teoría de fluidos es aquella que nos especifica cómo evoluciona dicho campo de velocidades en el tiempo y, naturalmente, dependerá de las magnitudes termodinámicas anteriores. Ahora que sabemos en qué consiste un medio fluido y qué magnitudes lo caracterizan, en el próximo vídeo se introducirán algunas leyes de los fluidos en reposo cuando se hayan sometidos a la acción del campo gravitatorio terrestre.